12 Minutes es un thriller interactivo desarrollado por Luis Antonio y producido por Annapurna Interactive, donde llegas a tu casa a tener una tarde romántica con tu pareja hasta que ocurren sucesos inesperados. Fue lanzado el 19 de agosto del 2021 para Windows, Xbox One y Xbox Series XS. Así que preparen sus mentes y comencemos esta review. Apenas comenzamos ya tenemos una clara referencia a The Shining y luego entramos a nuestro departamento. Esta aventura se juega igual que un escape room, donde con tu curso lo irás indicándole a tu personaje dónde ir y también podrás interactuar con distintos objetos dentro del cuarto. Así como yo me puse a probar cuántas cosas podía meter al inodoro esperando a que se tapara. Estos objetos también pueden interactuar entre sí y la premisa de este juego es que por alguna razón estás atascado en este loop de 12 minutos donde siempre pasa lo mismo. Por lo tanto, por cada intento que hagas tu personaje y tú, irán descubriendo distintas cosas sobre la historia, lo que desbloqueará nuevas acciones. Con tu señora tendrás distintos diálogos dependiendo de las cosas que aprendas en cada bucle y así la historia se irá bifurcando hasta que descubras el secreto de este thriller. Si eres una persona observadora, no te costará. ¿Y si te estabas preguntando, ¿puedo meter una cuchara al inodoro? Sí, sí puedes. El juego cuenta con cinco distintos finales y varios logros, por lo que la rejugabilidad del juego dependería de qué tan enganchado quedas con la historia o si te gusta completar los juegos al 100%. Lo que más promocionan en este juego es el voice acting, y está claro ya que son nombres conocidos de actores que hacen muy bien su trabajo. Estos serían James McAvoy, Daisy Ridley y Willem Dafoe. Y tal como dije, su entrega de diálogos es excelente, en un juego donde toda la historia se relata de boca en boca. En el juego tienes una radio, la cual toca Carlos Gardel, cantante argentino, y el soundtrack es música orquestal a tono con lo que vaya sucediendo a lo largo de la historia. En cuanto al diseño sonoro, como es un loop de 12 minutos, hay alertas sonoras que te avisan en qué parte vas del loop, la más clara siendo cuando oyes el ascensor, por lo tanto sabes que viene el queridísimo policía a echarte una visita. El soundtrack entero es orquestal y acompaña a las distintas etapas que llegues en el juego. Todas las canciones son bastante tranquilas, excepto los momentos de acción donde los violines atacan para darle tensión al ambiente. Al ser un juego enfocado en su narrativa, la música y el diseño sonoro en general están muy bien organizados. Los 12 minutos estaremos atrapados en este departamento pobretón, el cual se denota más que nada porque para una cena romántica toman agua de la llave, y además no tienen mucha distracción dentro de la pieza. Tu entorno va interactuando con la progresión que lleves con el personaje y es ahí donde los que estén más atentos comenzarán a ver los pequeños detalles que dentro de sí van narrando la historia a la vez junto con lo que tú hayas descubierto en cada bucle. El plano cenital en este caso ayuda a crear una desconexión entre tú y lo que está pasando en pantalla, ya que con esta cámara no puedes ver las expresiones de los personajes, y de hecho en el principio solo ves tu reflejo borroso frente al ascensor. Podría profundizar más en el tema de lo visualmente impactante que es el juego, pero siento que parte de la experiencia de este es poder leer tú mismo las distintas señales que el juego te da a través del apartado visual. Ahora por el lado más técnico, tu señora tiene unos pancitos muy grandes y las animaciones se crearon con motion capture, pero aún así siento que hay veces que se ven algo flojas y que no funcionan bien, pero son detalles pequeños que no afectan al gameplay en general. La interfaz es bastante simple, tienes tu cursor que cuando estés pasando por una escena repetida se convertirá en un signo de adelantado o fast forward para saltarte las partes que ya conozcas, porque al fin y al cabo es un bucle, habrán cosas que se repetirán lo quieras o no. Los diálogos van cambiando a medida que vas aprendiendo cosas nuevas y te denotan tus distintas opciones en color blanco cuando es algo que no has hecho y en gris cuando es algo repetido para poder guiarte un poco más en lo que ya has hecho y lo que no. Las cosas que podamos tomar tendrán el puntero con un círculo y en la flecha de arriba podremos desplegar las cosas de nuestro inventario e ir interactuando con ellas, ya sea usando cosas entre sí o usar objetos en el ambiente como poner la mesa o ver qué tantas cosas puedo meter en el inodoro o sí, ya lo dije al comienzo, pero si el inodoro es interactivo seguramente hay un logro que no sé cómo sacar, por lo tanto a tirar la cadena se ha dicho. Entonces, ¿te recomiendo 12 Minutes? 12 Minutes es un juego que me tomó aproximadamente 5 horas en dar vuelta, pero no lo hice de una sola sentada porque había momentos en los que me frustraba ya que al ser un bucle es por definición repetitivo y si estás atascado no es muy grato tener que ver la animación de baile completa con tu señora una y otra vez porque justo esa escena no tiene skip. De todas formas, la segunda vez que me senté a jugar y grabar mi experiencia ya tenía la mente un poco más despejada y empecé a ver las posibilidades de manera tan natural que llegar al final no fue difícil y de hecho me enteré de algunas cosas como dije anteriormente gracias a que le presté atención al entorno, por lo tanto ahí va la única pista que te voy a dar si decides jugarlo. Si te gustan los dramas psicológicos, el suspenso y un gameplay pasivo este juego te quedará bien. Ahora personalmente siento que el precio está inflado y no lo hubiese revisado si no estuviera en Game Pass. Una cosa que me comentaron es que el precio no está tan alejado de Sayonara Wild Hearts, por ejemplo, que es del mismo publisher, pero en mi humilde opinión un juego de ritmo, o mejor dicho un juego con música y sensaciones estéticas, tiene más rejugabilidad que un juego con una narrativa fija. Si bien tienes logros y distintas ramificaciones, una vez que llegas al final ya conoces el final real y ir por las ramas suena un poco redundante. Además que la experiencia de cada uno irá variando dependiendo de la tensión y de los clichés que conozcas en el mundo audiovisual. Por ejemplo, este juego también lo jugó mi querido ParagasX, quien llegó a un final distinto al mío, que no se reconoce como el final real. Durante mi desesperación dentro de unos bucles le pregunté cómo consiguió ese final y fue ahí donde primero, no pude recrear lo mismo que él y segundo, empecé a darme cuenta de algunas cosas que se me habían escapado y ese fue el empujón para llegar al final real de manera fluida. Ahora claro, es un juego narrativo con cinco finales y que si ya te lo juegas una vez, la segunda y la tercera puedes ir probando cosas distintas, pero me gustaría comparar este juego a un libro. Yo en lo personal no leo ningún libro, ni cómics ni manga, me aburre, pero para la gente que le gusta hacer eso, le es común leer libros más de una sola vez. Yo me repetí el juego no solo por la review, sino porque me encantó lo que hicieron en el aspecto visual y además como animadora ver e interpretar estas historias me ayuda a aprender estas técnicas yo misma e utilizarlas en mi propio trabajo. Por lo tanto, es un juego interesante, sí. ¿Tiene trama interesante? Definitivamente. ¿Lo compraría? No. Pero haber vivido la experiencia yo misma fue bastante grato. Y eso sería todo, muchas gracias por ver este video hasta el final, si te gustó no olvides darle like y suscribirte y ahora el saludo a mis amados Patreon, Luis Suazo, Jeremy C420, SoulFXEka y el infaltable Brian HDZ. Muchas gracias por apoyarme en este proyecto, significa mucho para mí y los invito a que me sigan en mis distintas redes sociales para disfrutar de la experiencia completa. En todos lados me llamo Nintenela, no existe la letra D en mi nombre y tampoco es Nintela. Por favor, es Nintenela. Y aprovechando de que estoy hablando de un juego profundamente narrativo, los invito a Nintenela GG, donde junto a Paragas X subiremos nuestra experiencia jugando por primera vez el juego A Way Out, un juego que se juega exclusivamente en multijugador. ¿Qué escogerás? ¿Team Paragas o Team Nela? Cuéntame en los comentarios de ese video. ¡Nos vemos! ¡Suscríbete!